Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien Bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame Donde siempre les estoy trayendo formas de generar ingresos Mayormente juegos NFT Para divertirnos y al mismo tiempo ganar algo de dinero Antes de empezar quería mencionarles que jugué a unirse a mi canal de Telegram Donde estoy subiendo diferentes tipos de iDrop Donde también se pueden ganar este dinero totalmente gratuito Por hacer algunas actividades en redes sociales muy fáciles Como seguir una cuenta, retuitear un tweak Cosas así sencillas En estos momentos están 6 iDrop activos Que finalizan este mes Así que los invito a que se puedan unir Y puedan estar pendientes también de esa forma de generar ingresos Vamos entonces con un nuevo juego acá Un nuevo juego NFT Así que no me largo mucho y vamos con ello Bien, quiero hablarles hoy de lo que es Shine of Legends Este juego ya tiene unos meses en línea Pero sin embargo está dando muy buenos resultados Y lo mejor de todo es que se puede empezar totalmente gratuito Vamos a analizar un poco lo que es la página Aquí podemos notar el precio del click Al día de hoy Está en 0.014 centavos de dólar Si nosotros nos vamos a CoinGecko Y buscamos el token click Vemos que está ese precio 0.014 Lo más interesante es que si nos vamos a la gráfica de estos últimos 30 días Vemos, mejor dicho, un alza bastante interesante Así que es bueno empezar desde ya a generar estos tokens Y más aún que es de forma totalmente gratuita Si seguimos acá en la página Podemos ver que hay una calculadora de ingresos Del nivel de la mina, cuánto nos podría generar Y bueno, todo esto que se encuentra acá Nos da las ganancias mensuales Si tenemos por ejemplo una mina nivel 1 Aquí podemos notar entonces la ganancia Si invertimos, si con inversión y sin inversión Es una calculadora para tener una idea De cuánto podríamos estar generando Tenemos los diferentes tipos de lands Porque en este juego prácticamente Lo que vamos a hacer es Obtener una tierra totalmente gratuita Nos dan una mina gratuita Y vamos a estar minando Diferentes tipos de recursos Empezando, vamos a estar minando El token click directamente Si? Entonces tenemos lo que es el desierto Que es una... una... Tierra gratis Tenemos las tierras comunes Las tierras poco comunes Las raras y las legendarias De todas maneras eso lo vamos a ver dentro del juego Aquí podemos ver una pequeña información ¿Verdad? Jugar para ganar Jugar por diversión Ya que vamos a tener más morras pv Vamos a tener también pvp Sistema de batallas entre wills ¿Verdad? Que son las guerras de gremio ¿Verdad? Pero eso se va a venir próximamente Tenemos lo que es la economía del token Acá Nos la dejan ver Las características del juego Como podemos ver pvp y pvp Una economía fuerte Jugamos y ganamos Y tenemos un mercado de nft Tenemos también lo que es el equipo Que está detrás de este juego Tenemos lo más importante Que son sus redes sociales Para saber que son personas reales ¿Verdad? Que existen Y bueno tenemos informaciones de ellos también Dentro de sus redes sociales Tenemos lo que es también el mapa vial Que aquí es como se va desarrollando el proyecto Ahora estamos en el pvp 3 Que tenemos el listado de intercambios Están implementando lo que es el modo de juego Y el pvd Que son las mazmorras, los héroes Y diferentes tipos de edificios El sistema de batalla Que también está dentro de esto Y la calculadora de ganancias Que es lo que les acabo de mostrar Y bueno Este También están Este año Que es el 2023 Van a estar implementando lo que son El modo JCJ Verdad El mapa mundial Van a estar implementando Varias formas de juego Que ahora no están funcionando Si no simplemente Como les dije Minar el token Si Tenemos dentro de sus inversores Tenemos a Coinex Verdad Que es un exchange reconocido Dentro de sus socios Tenemos a XT.com Que también es un exchange reconocido Coinex YECO Esta Coinemarketcap Esta Dakradar Verdad Shineply Si Este Tofunft Verdad Que son Páginas muy muy reconocidas Por lo tanto Este proyecto Se ve que es bastante Pero bastante Sólido Sin embargo Como yo siempre les Les menciono Verdad Ehh Importante leerlo Que es su waypapper O su papel blanco Que yo lo tengo aquí abierto Verdad Aquí nos dice todo Como les he mencionado Todo Lo del proyecto Quienes están detrás del proyecto Que quieren ellos con el proyecto Verdad Su visión para el futuro del proyecto Si Entonces aquí podemos analizar Todo Todo Fíjense que es un juego Para ganar en el FETEN El juego es que podemos comprar Un terreno Verdad Ellos no lo dan gratis Pero si nosotros lo queremos invertir Bueno ya eso es Este decisión de cada quien De igual forma Si nos vamos a A Coinex Verdad Una Una tierra Que es la tierra no comune De todas formas Eso lo vamos a ver ahorita Dentro del juego No me voy a A A A adelantar mucho Si Fíjense que compramos un terreno Construimos una mina Verdad Y comenzamos a ganar Fichas del juego Del toque Verdad Este Más adelante vamos a poder Construir lo que es cuarteles Aunque ya existen las barracas Verdad Que ya Podemos entonces entrenar lo que es tropas Y vamos a poder disfrutar del pb O del modo aventura Si Esta el mercado Que es el marketplace Donde vamos a poder comprar diferentes cosas Y Como les dije Es un juego free to play Verdad Cada usuario puede obtener una mina gratis Y empezar a lo que es minar el token Aunque es a baja capacidad Verdad Pero se puede minar totalmente gratuito De todas formas Ahorita cuando entremos en el juego Les voy a explicar más un poco acerca de eso Tenemos la guía que son los recursos Al principio vamos a estar minando lo que es la ficha clep Las demás tierras que existen Se van a poder estar terminando lo que es piedra y hierro Si Están lo que son también los edificios Que son las minas Esta es la mina que nos van a dar a nosotros de principio Totalmente gratuita Vamos a poder estar entonces Generando lo que es Las fichas clept Tenemos las minas de piedra Las de hierro Y los cuarteles que son las barracas Que eso lo acaban de implementar hace poco Tenemos las diferentes tierras Como les mencioné ya anteriormente Tenemos lo que son las tropas Vamos a tener guerreros Arqueros Guardianes Magos Caballeros Catapultas Duendes Y dragones Si Lo que nos habla también sobre las mazmorras O en este caso el modo aventura Verdad Tenemos lo que es las batallas Que es el pvp en este caso Entonces Todo nos lo va a explicar O nos lo explica mejor dicho El wipe up Por eso es importante Leerlo Si Pero bueno Vamos entonces adentro del juego Para explicarles algunas otras cosas Ok Bueno de principio Para poder entrar Nosotros tenemos que conectar Nuestra billetera metamask Así que como siempre Yo les recomiendo Que creen una billetera Para cada juego Verdad Por ejemplo Se van acá Donde yo tengo por ejemplo Esta que es mi principal Se le dan simplemente En crear cuenta Le colocan el nombre del juego Y crean una nueva billetera Si ya ha hecho esto Simplemente lo que hay es que decirle No soy un robot Conecta al wallet Aquí nos va a pedir que firmemos Es como para darle el permiso Y bueno Entramos al juego Tranquilamente Como pueden ver Aquí esta mi mina Totalmente gratuita Verdad Tiene una capacidad de De 13.5 Token click Verdad Entonces De principio Nosotros no vamos a obtener nada Obviamente Entonces Que vamos a hacer nosotros Vamos aquí al marketplace Y aquí en la dessert Que es la que nos dan gratis Esto lo podemos nosotros Obtener Cada una hora Osea si no la tenemos Entonces nosotros esperamos Los minutos que falten Y aquí ya no nos va a aparecer Vendido Sino que nos va a aparecer Comprar Free Entonces ustedes simplemente Le dan click ahí Y les va a generar Lo que es Esta tierra desértica Algo que tengo que aclarar acá Es que esta tierra Dura 24 horas Así que si ustedes Por ejemplo Lo piden a las 12 del mediodía Ya saben Ya que al día siguiente A las 12 del mediodía Tienen que volver a comprar otra vez Esperan otra vez Los minutos Y lo compran Después de que ya la tengan Le dan a ustedes aquí En Milands Y ya la van a ver Que esta acá Minando Si Entonces Para poder recolectar Simplemente Nos vamos a lo que dice Home Y nos va a aparecer la mina Y acá Lo único que vamos a hacer Es darle collect Importante también aclarar Es que el mínimo Para recolectar Es 10 Osea cuando ya Yo tengo 9.79 Cuando lleve 10 Yo le doy en collect Y Me va a aparecer aquí El monto De De los 10 O los 13 Si los quiero recolectar Pero el mínimo Son 10 Si Por ejemplo Lo importante de acá Es que Si nos vamos a las tierras comunes En el marketplace De las tierras comunes La comun cuesta 80 Entonces eso quiere decir Que si nosotros empezamos Con una desértica Que nos da 13.5 Más o menos Más o menos En 5 días O 6 días Más o menos Nosotros vamos a poder comprar Una común Verdad Sin invertir nada Estoy hablando de Si no queremos invertir Absolutamente nada Entonces lo que hacemos Es comprarla Ahora si nosotros queremos Comprar Una común Verdad Yo preferiría Osea si se va a invertir Empezar de una vez Con una Poco común Que son 245 Crec Si nos vamos aquí Al coinjekos Que era lo que le quería explicar Eh Creo que son 4 dólares 4 dólares Son 274 Verdad Para empezar Si 244 Y ya podríamos comprar Lo que es la no común Ya obviamente Las raras Y las legendarias Tienen un precio más avanzado Pero Este Si quieren empezar gratuitamente Como yo lo estoy haciendo Entonces esperamos los días Y empezamos poco a poco Vamos con la común ¿Verdad? Que vale 75, 80 Clic Eso va a depender De 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 Y se compra Luego de esto uno va saltando entonces a lo que es un poco común Y así sucesivamente Por ejemplo para invertir simplemente le damos aquí donde está el más Y le damos entonces en depositar Podemos comprar el token en lo que es PankakeSwag Buscamos el token Click Y se compra Para sacar el dinero de acá Tiene un proceso de 24 horas O sea no pide el Wigdrap Y dentro de 24 horas se hace el pago Importante aclarar esto Es que por cada retiro Se quitan 100 Click O sea si nosotros vamos a sacar 100 Click Tenemos que tener 100 más para poder sacarlo Entonces por eso es bueno recolectar lo mayor que se pueda Y sacar un completo por ejemplo 1000 Click Entonces ya sabe uno que le van a llegar 900 No vale la pena sacar 100 Click Y le van a cobrar 100 Click O sea no tiene sentido Para tener eso en cuenta también Entonces bueno no hay mucho La aventura y el NFT Box Dicho se me enredo la lengua Viene próximamente Por ahora Hay que ir avanzando De LAMS Empezar con la desertica si quieren O si quieren invertir Bueno ya queda parte de cada King Y bueno este Poder ir recolectando entonces Lo que es ese Ese token Click Para sacar la rentabilidad Como les dije es un proyecto que se ve bastante sólido Tiene partners muy buenos Entonces este Y está en proceso Como vimos en el white paper Todavía le queda recorrido Y actualizaciones Así que bueno Les quería traer este video de este juego Y bueno ya saben ya Si les gustó el video Pueden entonces apoyarme con un like Suscribirse al canal Para que estén al tanto de todos los videos De juegos NFT Y formas de ganar dinero Totalmente gratis Que te voy a estar subiendo acá al canal Así que sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos